Es muy grande Lordphobia es el más grande Es cierto Soy el más grande De la galaxia Sí He vuelto Lordphobia number one Soy lo más Sí, lo he clavado Y sabes que haré Esta galaxia salvaré Para conquistarla luego Sil, cómo he liado las cosas Bien ¿Cómo que bien? Admitir las cosas es el primer paso para solucionarlas ¡Ay, Sil! Eres grande No, amigo Tú eres grande Salvaremos Esta galaxia juntos Sí Soy muy grande El más grande Somos más grandes Es el más grande Tú sí eres grande El mejor de la galaxia Sí 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 Ya vale de cancioncitas Es evidente que la mejor soy yo Además, llegamos al fin ¡Ay, Sil! ¡Ay, Sil! ¡Ay, Sil!